Música Yo creo que nada ni menos la sala médica merece lo que nos hicieron ya que nosotros siempre dedicamos el tiempo para ellos y tratamos de estar más allá del horario que nosotros tenemos que realizar el hecho de organizarles eventos para tratar de juntar a la gente del barrio esto te duele mucho realmente Música Tras la angustia por la lluvia que anegó a todo el barrio en Saladero y lamentan otra mala noticia en la madrugada la sala médica de la institución fue visitada por ladrones que la despojaron de un televisor y medicamentos que se encontraban en el lugar no es solo el costo económico el que lastima es el daño moral que produce el accionar de los vándalos en las instituciones que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de sus propios vecinos el agua escurre pero la bronca es más persistente en Saladero sobrellovido desvalijaron la sala médica Música y nos vamos al centro de la ciudad del consejo deliberante con una buena noticia que tiene que ver con el reconocimiento a un equipo que nos ha representado a los argentinos en innumerables torneos y siempre de la mejor manera estamos hablando de los murciélagos la selección argentina de fútbol para ciegos Miguel Martos está allí así es Agustín, buenas tardes todo se está preparando aquí en la sala de decisiones del consejo deliberante para este homenaje merecido para estos muchachos que unen esfuerzo y voluntad para poder saltear este problema que es no poder ver y demostrar que a pesar de ello lo pueden hacer en una cancha como vos bien decías nos han representado muy pero muy bien y este homenaje será merecido no será el único tema que vamos a tratar en el día de hoy recordemos que hoy es la tradicional sesión del consejo deliberante pero hay un par de temas interesantes como por ejemplo la presencia de algunos concejales en la audiencia pública que se realizó en el día de ayer en la ciudad de La Plata con respecto al tema de APSA y además un proyecto que ha presentado el doctor Raúl Boscov que realmente creo que va a dar que hablar todo esto un pequeño panorama de lo que va a suceder durante esta primera edición aquí en los comienzos de la sesión habitual en el consejo deliberante gracias Miguel enseguida retornamos allí a la sede del consejo bahiense frente a la plaza Rivadavia en un día un poco más luminoso que ayer aunque todavía las nubes son protagonistas 10 grados 8 décimas la temperatura en Bahía Blanca bienvenidos a esta la primera edición de Canal 9 Noticias mi nombre acompaña Fabiana hoy seguramente mañana estará otra vez con nosotros por suerte está Miguel en un ratito también estará con nosotros Diego Vita para hablar del básquet hay muchos temas para compartir en este medio diabayense por más seguridad vecinos del barrio universitario se reunieron para buscar soluciones a la problemática del delito en el sector malestar por la ausencia de jefes policiales y de autoridades del municipio en el encuentro pasó el agua la lluvia dejó innumerables problemas en Bahía Blanca por el temporal aún hay barrios anegados escuelas sin clases y goteras en varias instituciones el pronóstico es alentador para los próximos días cuatro días sin luz vecinos de Villa Miramar denunciaron que desde el lunes no cuentan con energía eléctrica en varias cuadras del sector por ahora no tuvieron respuestas por parte de Eves solo críticas la audiencia por el agua en La Plata no cambió el contenido de los mensajes para APSA los participantes cuestionaron la falta de inversión y los problemas que tiene la empresa en toda la provincia el aumento sin embargo es inminente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!